Y yo recuerdo que Miguelito siempre decía, no tengas miedo del caos en los entrenamientos, porque muchas veces el caos va a provocar que tu deportista empiece a pensar de formas diferentes. Eso es lo que tú tienes que formar en un deportista, que él cuando se encuentre en una situación adversa, una situación que no conoce, sepa salir en cada momento con la creatividad. Volvemos a lo mismo, tú como entrenador, tu principal característica debe de ser darle la confianza para que el deportista cree su propia identidad.